¡Vamos a meter gol! ¡Gol! ¡Toma! ¡Tres puntos, colega! ¿Cómo es, Carlos? ¿Cómo te lo ha costado la camiseta? ¿Cuándo has metido un gol? Ahora lo haces, ¿eh? A ver, a ver, ¿cómo es, Carlos? ¡Ahí, ahí! ¡Mordiendo el escudo! Mira el Jea este, mírale, cómo corre. Y no te canchas, ¿eh? ¿No? ¿No? ¡Venga, tira, Jea! ¡Gol! ¡Gol! ¡Carlos! ¡Carlos, Carlos, ¿cómo es? ¡Estás cansado! ¡Uy, normal! ¡Estás retrasado! ¿Quién está retrasado? ¡Yo! ¡No, vas ganando tú! ¡Voy muy lento! ¡Voy muy lento! ¡Uy! ¡Vamos, Álvaro! ¡Din, din, din! ¡Carlos, que llegas a todas, tío! ¡Eres un máquina, eh! ¡Eres un máquina, macho! ¡Gol! ¡Ese es Carlos, ese es Carlos, eh! ¡Ole! ¡La gorra para arriba! ¡Ahora está llena de polvo, tío! ¡Trae, anda! ¡Trae, que nos vamos a poner toda sucia! ¡Vamos a sacudirla! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasa! ¡Mira, va a poner a gorra tollea, verás! ¿No me deja? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Álvaro! ¡Hala, hala! ¡Apañado! ¡Adiós! ¡Di adiós, corazones! ¡Adiós, corazones! ¡Hala! ¡Y gol! ¡Ese es Carlos! ¡Es muy lento, eh! ¡Es muy lento, eh! ¡Gracias!